Hoy en día Hoy ya es un poco triste Hoy amamos y pensando en ti Quisiera que todo esto fuera un sueño No me explico yo como te perdí Cuando el corazón vuelve por completo Sin amor, sin pensar, falsedad Y el cariño que alimenta un sentimiento Destroza el alma y la felicidad Esta vez me tocó a mí Enamorar y vivir esa gente Pero todo así Se fue de mí Se fue de mí Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto un triste corazón No me explico yo como te perdí No me explico yo como te perdí No me explico yo como te perdí Esta vez Esta vez Me tocó a mí Enamorarme de mí Enamorarme de esa gente Como te perdí Se fue de mí Se fue de mí Se fue de mí Se fue de mí Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto un triste corazón Enamorarme de mí No me explico yo No me explico yo como te perdí Me explico yo como te perdí Lo que te perdí No me explico yo como te perdí Guadímelo